La 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 Nunca creí tu mi amara Cómo iba a pensarlo Cómo iba a poder Y sin saberlo Me alejé y sin saberlo me alejé, hoy todas las luces te apagan, te pierdo entre sombras, lamento el final, vida mía, no sé más, vida mía, no sé más. La, 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 la. Nunca creí tú me amaras, cómo iba a pensarlo, cómo iba a poder, y sin saberlo me alejé, y sin saberlo me alejé. Hoy todas las luces se apagan Me pierdo entre sombras, lamento el final Vida mía, no se mar Vida mía, no se mar Nunca creí, nunca creí, nunca creí en Guamá